¡Ete y beac atrope! ¡Coiman su grandioso Tool Fest! Ya sabrá, 29 de junio, 13 gente, terrible familia y bien disfrutad y entre otro, demostracionan el ambiente con música. Recibite con 35% de descuento de una selección de Power Tools. Bien gozad el ambiente fuerte 10 horas de mañana hasta 6 horas de tarde, en Coiman Megastore Zelandia. Ya sabrá, 29 de junio, ¡Coiman Tower Double! Tool Fest, ¡See you there!